Música Muy buenos días Muy buenos días, mi nombre Hoy nos encontramos con un joven de la comunidad ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ebenzio Tengo 21 años Que es el aprendiendo Computador Que es el Yo con el Que es el Nacional con el aprendiendo Los dibujos Los paisajes Con la raja El directivo Hace con el dibujo en la casa La cocina Luego los baños Los traperos Desde luego los adultos Es el combo blindador Llevo creciendo En la tarde El técnico Desde ahorita Hasta el 17 de junio El es Sebastián Una persona que tiene una discapacidad mental Y ha querido venir aquí al punto digital A aprender Y a Tener muchos conocimientos en la parte informática Él ha venido Todos estos dos últimos meses Ha venido todos los días Y todos los días Ha aprendido algo diferente Está con nosotros también La abuelita La abuelita que lo ha apoyado mucho a él En estos De todo el tiempo Y vamos a hacerle una pequeña entrevista A ella A ver Cómo Cómo ha sido la vida de Sebastián Antes de venir al punto vive digital Buenos días Yo soy María Carmen Villalobos Abuelita de ver Sebastián Con lo cual He bregado con él Durante 20 años Pero lo saco adelante Porque ha sido un joven Que quiere seguir Estudiando Y seguir Y gracias a Dios Acá Se ha presentado La oportunidad De este punto digital Para seguirlo Adelantando En 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 sistemas Y en informáticas De los computadores Gracias Sebastián Gracias 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.